de hierro el Atlante frente a la UDG, silba el árbitro, comienza el juego, que despierta pasión a través de... Sí, bueno, también escuchamos de todo, saludos a Madrigal y más, desde Vancouver, Washington State, la tiene el Atlante dentro del área, le pega el cómic, gol, 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 Potro ya relinchó en este torneo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Eso que habíamos hablado, los dos equipos buscando llegar a la línea de fondo, los dos equipos buscando a partir de sus fortalezas y de sus jugadores hacer algo importante y acá lo logra el Atlante con la UD y con el Jóvit Bermúdez, la UD que no es un delantero solamente que esté estático ahí en el área tratando de esperar algún servicio de sus compañeros, sino que tiene esta movilidad de la cual se beneficia En esta ocasión el Hobbit Y con ello, bueno, pues al Atlante Abre el marcador Que va a venir con este servicio De manos, buscando Compañeros, ya lo tiene pegado Sobre la banda, está queriendo Salir, seguida al primero, busca con el Segundo, el recorte todavía dentro Del área, va por arriba, le pega De volea, todavía balón a la deriva El arquero Contrarrebate, la defensa La termina sacando a Bram Guerrero Mira Acá evidentemente no hay posición adelantada La pelota tampoco sale Y después se pierden las marcas Ahí Ahí ve, dos Atlantistas solos Y uno de ellos Era justamente este último Miguel Velázquez con el número 6 Que buscó llegar a Este balón al segundo post A Javier, a Fernando Corona, gracias A Carlos Esteban, el balón todavía En la deriva, lo elevan Después de este rechace ¿Dónde quedó la bolita? Dividido No hay fuera de lugar Le pega directo el Gansito Hacia afuera Va a buscar reventar ese balón Va a ir con mucha fuerza Hacia la portería Ve que es un gran movimiento del Zuli Eso sí Ganándole la espalda a todos Pero cuando me parece que ve que es el Zuli Y que va a ir con potencia La media vuelta Gansito se rifa Ahí poniendo Se le escapa una buena jugada Todavía la tienen los melenudos Saliendo a velocidad Queriendo abrir por el costado A la derecha Le puede pegar de larga distancia El arquero para afuera Tiro de esquina Otra vez Humberto Hernández El Gansito Respondiendo Después de este disparo Allá mano cambiada Con muy buena técnica Mandando por encima De la Dos tres más del Atlante Atrás Veremos que es lo que sucede El disparo El arquero Vuelve a ser de las suyas Otra vez Tiro de Otra vez Gansito Siendo factor Aquí la repetición